Is that them niggas right there? Uh? Yeah, that's them. That's them, p. Yeah, I got some for that. What'd I tell you? It's DMG, bitch. Aquí andamos de nuevo, siguiendo en el proceso. Me dando por culero, la neta que no copo. Hacer un lueto para que vean lo que yo tengo. No me van a hacer de menos porque yo solo las puedo. Todas sus rolas yo me las voy a venir comiendo. Yo solo me reto que esta canción llegue a más de treinta mil en menos de un día. Pero si se tarda de otro día, no pasa ya, déjete chingar. ¿Para qué voy a pelear con el que me fue a inspirar? No tiene sentido porque de veras tienen oído. Saben que no es lo mismo, por supuesto, similar es el estilo. Es parte de la categoría de música en que escribo. They're talking shit, bro. Hold up. Le agradezco a Dios por dejarme conseguir el anacón. Con este virus la cosa ya no está pelada. Siempre que hay chanza de volada, todo el gas y sin parada. Bien agradecido estoy, no me quede sin chamba. Por favor, no anden hablando porque les voy a hacer caso. A veces no me interesa, pero es otra rola que les puedo traer a la mesa. Otra rola no sería para gastar. Cocinando sin parar, pa' que no tenga que hablar. En mi rola es donde prefiero expresar lo que yo estoy pensando. Si es que me vengo a enojar. Acciones son las que hablan. Lo de por detrás de la pantalla no estoy para competir con nadie. No tengo a ser desmadre, pero si mal de mí hablan nada. Pasa que al cabo mis rolas son las que hablan. Ninguno de estos artistas, los grupos me intimidan. También no sé que esta madre van a repetirla. Yo ni te conozco pa' que andes cagando de rollo. Parece que por tus vistas veo que apenas pueden solo. Tras tu carrera pienso que se acerca al velorio. Les mando bendiciones, ojalá que les vaya bien en todo. No se quemen en la raya, es mejor que se vayan. Ya ves que todo empezó y lo acabé de volada.